En el video de hoy vamos a jugar un poquito de rampa, tipo como GTA, viste eso que juegan los youtubers grandes ahora Bueno, me gustó bastante sus videos, entonces yo dije, nah, voy a hacer uno así, pero en celular, acá re humilde nomás Entonces decidí buscar en Google Play los mejores juegos o similar al GTA V de carreras, de rampas, cara a cara y todo ese mambo Entonces elegí estos dos juegos, que la verdad que son más o menos parecidos, obviamente no van a ser parecidos gráficamente Pero se asemeja a lo que es en PC, pero nada, vamos a probar entonces estos juegos Así se ve el juego boludo, el menú principal, vemos acá plataformas, vamos a bajar acá el volumen Vamos a intentar entonces pasar estas carreras de plataforma Ahí está, vamos todavía Uy, mira Pero porque aceleró, boludo Vamos a volver a intentar, siempre hay una segunda oportunidad en la vida Y nada, a ver si pasamos de una a esta parte Ok, vemos que la plataforma se mueve, entonces cada vez que se mueva nosotros aceleramos un chiqui Perfecto, pasamos, pasamos la primera Pero, 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 pero Casi me caigo boludo ¿Y estas gemas para qué es? Bueno, otra, otra plataforma Pero, ¿esa gema para qué será? Una pregunta seria boludo Uy, casi me caigo de nuevo Pasamos acá Esto se ve muy trambólico ¿Cómo pasamos acá? Me tranqué Boludo, ahí está Nos vamos Y creo que me quedé A ver, wow, ok Nos subimos Ahí Y cambiamos de vehículo Uy, me volco Detro se me unflat No, pero así, no, así, no Eh, vamos a comer esta gema Por ahí se canjea por, por, por skin O cosas así Bueno Vemos una pelota Nada que ver Eh, sí, pasamos acá Vamos, tranquilo Joder, casi me fui Casi me fui Este pasamos tranquilo Es muy fácil Muy fácil Ok Otra curva Una gema No comí Uy, uy, uy Te imaginaba que me caía, boludo Cambiamos de coche Y esta parte, ¿qué es? Bueno Vamos a probar entonces así Despacito La idea es no caer La idea es pasar Pasar de nivel Ahí está Muy No No te atrevas A caerte Wtf, amigo Esta parte ¿Qué onda con esta parte? Giramos acá Despacio Otra bola de mierda No, me fui Y no No puedo creer que voy a empezar de nuevo Decime que no Dale Acá es despacio nomás La Casi me caí Casi me caía No, 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 no No Ahí está Uy No Ay Espera, espera Espera, espera Acelero un poco Y freno Esa Ahora sí Ahora sí Vamos 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 Esta parte Esta parte es Una locura A ver Aceleramos Acá Ahí está Esta parte es muy fácil O sea La primera bola Pero la segunda ¿Qué onda? Decime que no Esa Ahora acá Hacemos lo mismo Aceleramos Nos subimos Aceleramos Y Y nos trancamos ¿O no? Bien ahí Vamos Vamos a pasar a la segunda Otra plata Amigo Amigo Casi me caí Ahí Boludo Pasamos acá Comimos una gema De nuevo Tenemos Ocho Bastante Giramos Tranqui Chill Otra vez ¿Cuántas Cuántas bolas Boludo? Ahí Ok Pasamos bien Esta No, no Decime que no Decime que no No Una más Decime que es La última Sí Es la última Vámoslo Pide Cambiamos de auto Comemos la gema Y ahora ¿Qué? Esta plataforma Bueno ¿Este cómo es? Uh Uh Esta va a estar Esta va a estar dura Esta va a estar Muy difícil A ver Sí Manito Este me supongo Que va a estar por acá Sí, 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 sí Esa, esa No Vamos a volver a intentar Siempre hay una oportunidad En la vida Decime No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No Me apuré Me apuré Acá tenemos que ser tranquilo Pero acá Aceleramos Ah Casi, casi, casi La próxima, la próxima Esta Esta pasamos Este pasamos Este pasamos Bueno Aceleramos Acá Bien, 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 bien Sí, 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 sí Otra vez acá Dale, dale Sí 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 Sí, sí, sí Bien, bien, bien Hacemos lo mismo entonces Acá Llegamos acá Y aceleramos Pero no tanto Pero no tanto Acá nos vamos Por la derecha Por la derecha fuerte Por la derecha Y acá la punta Aceleramos Y Y Y nos subimos Sí Esa Esa es Esa es la táctica Detrocedemos No, no, pero no así No detroceda tan fuerte La P*** Que te parió, brudo Nos subimos hasta la punta Y aceleramos Y giramos A ver No, no, no Bueno A ver Es muy sensible el pedal Es muy sensible el pedal Es muy sensible el pedal Tranquilo Llegamos Y Bien, 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 bien Hacemos lo mismo acá Vamos Esa, esa, esa Vamos, vamos, vamos Tranquilo No Por qué me apuré Sí Estamos acá en otro jueguito Otro jueguito de carrera Hay muchos autos Pero lastimosamente Para debloquearlos Tenemos que comprar Ni en pedo Y gastar plata Pero bueno Vamos a probar la primera plataforma Nivel 1 Me supongo que es fácil Por el hecho que ser Nivel 1 Uy Al pedo Hice ese giro Hice el pedo A ver, despacito Despacito Ni no alcanza la pista Vamos a probar Marcha Marcha Atrás Vamos Pero, pero Ni siquiera se maneja Ok, opa Ay, no te puedo creer Cambié el volante Y no sé si va peor O mejor Pero A ver Ojo 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 Sí Vamos a ponerlo más normal Porque Es medio Complicado también Bueno Uy Ay, casi 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 Vamos a probar una más Y cambiamos de nivel Ah Ya Ya le pillé Ya pillé Ay Ojo No, no Acá ya Me fui a la puta ¿Viste? 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 Dale Llegamos Ay, pero ¿Por qué se va? ¿Por qué se va hacia la derecha? Demasiado se va a la derecha Cuando yo quiero que se vaya a la izquierda ¿Por qué se va hacia la derecha? Vamos todavía Bien La idea es mantenerlo en el medio En el medio Vamos Sí, sí, sí Así, así, así Así Es una mierda Su volante Una mierda Uy Ojo Ojo ¿Vieron lo que hice? Voy a llevar ¡Vamos! ¡Sí! Esto es para vosotros Afición Cambiamos de nivel Y creo que puse el 3 Si no me equivoco Ay No, no, no No, no Creo que ya Creo que No puedo controlar Ah, sí, sí Sí pude Sí pude No sé si puse nivel 2 O nivel 3 Uy Pasamos acá Esa Mantengamos siempre En el medio Y Y no tocar El volante Ni por la izquierda Ni por la derecha Siempre en el medio Ahí está Creo que pasamos esto, boludo ¿Eh? ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé, boludo? ¿De ahora cómo controlo esto? Decime que para Decime que para Decime que para Decime que para Para Sí Vamos todavía Ok Aceleramos Y frenamos Esa Siempre en el medio No, acá ahí salpeo Acá ahí salpeo Ah Buen aterrizaje No, no, no Mal aterrizaje Ahí está No vamos Acá saltamos Ahí ¿Por qué no saltó? Chocó nomás Bueno Bueno, 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 bueno ¿Por qué gira? ¿Por qué gira? ¿Por qué gira? No quiero que gires Quiero que te mantengas En el medio Ah La miércoles ¿Por qué choca? ¿Por qué choca? Pasamos acá Bien Siempre en el medio Hay que mantenerse Sí Bien, 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 bien Uy Casi, casi, casi Casi me fui al agua Pasamos acá Pasamos otra vez Ah Para Para un poco Sí Bueno Casi Pero no se puede controlar Una vez que gira No se puede controlar Bueno Nivel 3 Nivel 3 Es Había sido más fácil Creo Al pedo hable Mejor me quedo callado Boludo Ahí está Ahí Pasamos acá Creo que la última Creo que la última Vamos Así nomás se pasa El nivel Vamos a poner la cosa Interesante Boludo Puse nivel 12 Creo Si 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 no me equivoco Uy ¿Por qué gira así? Ah Bueno Todo un profesional Bueno Controlamos acá Y nos bajamos Hop 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 Ay No Y ahora Nos caemos Sí No caemos Definitivamente No caemos Hop Uf Excelente salida Hoy no Ay no Sí Esa es Ah Casi que me caí Casi que me caí Acá no Acá no es Amigo No sé cómo estoy pasando Ni idea cómo estoy pasando Bien 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 Eso Seguimos Seguimos Hop Hop Ay ¿Por qué gira? ¿Por qué giras? ¿Por qué? ¿Por qué? Mantener así Si mantengo así el vehículo Creo que llego Si mantengo así Vamos Ya Ya veo la meta Ya Yo veo la meta Veo la meta Amigos Ya veo la meta Ay no 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 Decime que no Casi me caí Boludo No se mantiene nunca El auto recto Gira de mano No 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 te puedo creer Llegando a la final Que me pase esto Boludo No te puedo creer Fue Ya fue Vamos a jugar el nivel Más difícil Que es nivel 21 Me vale verga Vamos a probar A ver que Que es lo que tiene El nivel 21 Ok Una rampa ¿Qué era eso? Un tremendo agujero En el medio del camino Ahora me di cuenta De que hay agujeros Así que Ahí viste 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 Creo que acá hay uno No 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 Decime que no Decime que no Ay Si Vamos Vamos Bueno Lo seguimos Pinche autito Pinche autito Bueno 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 Acá Si había dos Dos pozos En los costados Entonces en el siguiente Hay uno en el medio Justamente Entonces acá pasamos Y va a haber dos En los costados Bueno 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 No Que Que idiota que soy Boludo Era evidente Que había uno en el medio Obviamente Iba a haber dos En el costado Y que hice yo Me fui al costado Wow Amigo Como voy a llegar así A las grandes ligas Boludo Bueno Al principio Ay No controla No 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 Ya me fui Ya me fui Ya me fui Oh no Oh no Ay No sé cómo hice eso Pero Pasé Bueno Acá va a haber Un Un agujero En el medio Así que Y nada Pasamos acá Tranquilo Y ahora Habrá acá Uno en el costado Frena Frena Estúpido Frena Estúpido Frena No hay de otra gente Vamos a Entonces A pasar Despacio Esta parte Me la sé Me la sé De memoria Así que Decime Que freno Decime Decime Que frenas Sí Vamos 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 Si había uno En el medio Ya sabemos En el costado Esa Ahí está Muy bien Entonces Otra vez Va a haber Dos en el costado ¿Por qué me voy? ¿Por qué me voy? Ah no Qué pelotudo Verdad Qué pelotudo Que soy Acá sí Va a haber Dos en el costado En el siguiente Decime que sí Ahora Dos en el costado A ver Sí Bueno Entonces Ahora va a haber Uno en el medio Sí 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 Entonces va a haber Ahora Dos en el costado Otra vez ¿Verdad? Si no me trolea Decime que sí 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 Ok Ok Si pasa así Creo que llego a la meta Creo que llego A ver Uno en el medio Pero igual Hay que confiar Decime que hay Uno en el medio Decime que hay Uno en el medio ¿Verdad? Ahí no veo El medio Sí Bueno Va a haber Dos en el costado Ahora Sí ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No, no ¡Dó! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!